Hola que tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es Karel y en esta ocasión vamos a grabar en este local un video actualización que ya tenemos muchísimos que no grabamos en el estoy hablando del local de home watch de la sucursal de Guatemala recuerden que cuentan con otra tiendita hermana en la caja de informaciones voy a dejar la dirección de ambas tiendas y también los teléfonos se encuentra en República de Guatemala 74 en el local 7 en la plaza Guatemala recuerden ubicar perfectamente aquí su logo es este es entrando luego luego lo van a ver horarios de atención de 9.30 a 5.30 de lunes a sábado envíos a toda la República Mexicana con monto mínimo de 2.000 pesos ustedes tienen 7 días de garantía obviamente no deben de entregar estrellados ni rayados los los relojes y tenemos promoción de mayoreo desde una pieza los días martes y sábado mencionando que van por parte de mi canal de Kareli martes y sábado mayoreo desde una pieza amigos no se les olviden porque regularmente su mayoreo es a partir de tres piezas y ustedes desde una pieza se van a llevar excelente precio cuentan con redes sociales en la caja de información se las voy a dejar junto con los teléfonos y bueno pues que comience este video y bien amigos para el apoyo y descripción de lo que vamos a ver a continuación nos va a apoyar nuestra amiga Yanet ¿cómo estás Yanet? bien bien gracias hola Kareli ¿qué tal? hola amiga pues cuéntanos las novedades que te han llegado a tiendas siempre tienes cosas bien bonitas muy bonitas bueno ahorita nos llegaron nuevos modelos de tubular tubular como estos relojitos estos son a prueba de agua todos estos relojes son a prueba de agua ah si ahorita nos llegaron aquí en varios modelitos tenemos el negro viene este en colores color negro tiene café ¿no? café color vino si hay varios saca uno para que ahorita te voy a mostrar uno como se ve a ver aquí tenemos la mano santa de nuestro amigo ajá ok está bien lindo este no es doble tiempo ¿verdad? es este análogo es este contra agua es de piel y es para dama ok está muy bonito de hecho tú puedes ver grande de la carátula pero es un modelo muy bonito si realmente pues vale la pena es casual lo puedes poner de vestir casual con jeans como tú quieras hay colores en color vino café azul marino negro ah son los colores y se me cuenta con la pulsera ahí que se pongan en la combinación ah si hace buen match esos en cuantos nos quedan ese este lo tenemos en el precio de 135 pesos 135 pesos también nos llegó y también nos llegó este otro modelo ese es otro modelo diferente esto es igual tubular ah si ay que lindo esto hay una abejita una abeja vean la abeja que viene muy bonito ah no si es lindo si que refleja el arito pero si se ve súper precioso y hay colores también esos son para dama en cuestión de lo que son los de marca también nos llegaron así bonitos modelos como estos entonces viene así como si fuera petatillo este nos llegó lo que es Armani wow otros modelitos que ya no teníamos aquí en tienda a ver sal son modelos muy bonitos la verdad están preciosos también aquí nos llegaron los de Kitty estos de Kitty vienen varios colores de vuestro mira y se ven muy bonitos así con escaltados de colores tenemos estos de Kitty en varios colores y aquí voy a mostrarte uno pero ya lo saqué de su bolsita ok ay se ve bien y se ve bien bonito ahorita para el regreso a clases para las chicas de primaria secundaria y viene bonito ¿en cuánto queda este relojito? 55 pesos 55 súper barato económico ¿para cuánto se debería de vender un reloj de estos? aquí nosotros le subimos 10 pesitos cuando no tenemos la promo de vender desde una pieza digamos regularmente de 3 piezas te queda 55 una pieza la damos en 65 pero fuera de aquí las dan en 120, 130 los estuchitos no pues si conviene aparte también aquí venden los estuchitos claro que sí las cajitas y los estuches tenemos este otro modelito también vienen colores en azul, blanco, rosa, fuchsia los colores están muy bonitos también y este es nuevo modelo viene un poquito más discreto a comparación de los otros pero está muy bonito también y nos llegaron también unos de 69 pesos como este este es otro de Kitty ay está bien bonito viene con puros moñitos mierdita viene más discreto ay sí y la Kitty adentro bien bonito ojá viene en varios tonos viene en azul, rojo con varios fondos sí, con piedrita con piedrita y estos son de 69 pesos vienen varios modelitos mira también se ve muy discreto muy bonito sí muy serio muy serio pero se ve elegante ajá es muy lindo sí, se ve muy bonito ay bien barato a 69 pesos 69 y ese lo vamos a encontrar también en dorado los tenemos en varios modelitos que son como este mira diferentes tejidos y carátil este trae como piedritas en los circulitos ay sí se ve padre está muy bonito también sí aquí tenemos con delfines tenemos con moñitos con corazones aparte que parecen pulteras ¿no? se ve padrísimo y también tenemos estos touch que son como esto en un precio de 69 pesos también está muy bonito 69 69 pesos es touch no se alcanza a distinguir bien pero este es touch sí, sí lo apreciamos perfectamente y parece una pulsera un brazalete y aparte reloj y lo mejor que es touch también sí porque hay personas que no les gusta mucho este lo que es de manecilla pues ya tan fácil le toca y le sube ¿y en cuánto nos repites el precio de este? 69 pesos de mayoreo 69 pesos mayoreo a partir de tres piezas días de promoción y días de promoción van a ser los días martes y sábado martes y sábado ok martes y sábado mayoreo les doy una pieza claro que sí perfecto y también tenemos estos nos llegaron nuevamente este anteriormente en un video ya lo habíamos promocionado se vendió muy bien y aparte que es a prueba de agua vienen varios diseños tienen conejitos carita feliz arcoiris es facetado el vidrio sí y se ve una estrellita adentro tiene muy bonito está precioso este reloj sí ¿y este en cuánto nos queda? en 72 pesos 72 sí súper precios y acá de este lado te voy a mostrar algunos vamos a ver qué hay por acá a ver mira mira aquí de este lado tenemos ok algunos modelitos que nos llegaron como estos su precio es de 65 pesos sí de 65 son deportivos son de caucho hay diferentes carátulas tengo pluma Nike de Nike son diferentes modelos miren sí hay colores ya puede ser para darlo caballero de hecho se ve muy bonito digo son unos se ven excelentes no se ve bien súper para los caballeros aquí tenemos aquí tenemos como estos otros su precio de este de 85 pesos 7 luces de color alarma cronómetro y fechador de este tiene varios diseños así como este tengo estos otros que están acá arriba así todos estos este el fondo de pantalla es diferente aquí tengo como este este es G-Shock este su precio es de 120 se ilumina nada más lo que es la numeración los famosos G-Shock acá tenemos como estos de 125 realmente son otro tipo de luz ah sí prende mira este también prende Casio Adidas todos tienen diferente tipo de luz y varios modelos están geniales estos de aquí también están súper padres como estos los tenemos en un precio de 75 pesos órale 7 luces de color alarma cronómetro y fechador están súper económicos y aparte que para ahorita el regreso a clases si quieren mandar este por su y su ruedo exacto aprovecha este para las vanitas el precio de 125 luz alarma cronómetro y fechador y vienen varios colores ah sí mira ay qué lindo me gustan las trases sí están muy bonitos y bueno aquí tenemos ya este los de marca que habíamos inventado son estos no se aprecia muy bien en su bolsita pero voy a mostrarlo para que veas son una cosa divina aquí los relojes sí la verdad es que ya no hayas reparto miren nada más eso esto lo tenemos en un precio de 110 pesos súper económicos viene Chanel Rolex Versace Fadosky Descartier Toast todos todos valen lo mismo todos valen lo mismo todos valen muy económicos todos estos de aquí valen el mismo precio y también tenemos los estuchitos los tríos esos que también están excelentes para un regalo los tenemos en un precio de 90 pesos de 90 pesos así tal cual como vienen así vienen con su cajita bueno la estuchita viene así y mira ya nada más le pones el moñito o la dedicatoria ay que lindo tienen en plateados dorados y color bronce este es color bronce está lindísimo y luce así como todo el jueguito no con la pulsera exactamente son dos pulseras y bueno aquí tenemos lo que son la línea tubular que es 100% contra agua alarma cronómetro fechador y es de piel sumergible todo este es acero inoxidable y es 100% contra agua ok aquí tenemos también de tubular los doble tiempo que son de metal tenemos el color este cromados dorados combinados azules todos estos se vienen en diferentes diseños están espectaculares estos relojes aquí tenemos la línea de tubular ese también se ve lindísimo y de este tenemos más de 30 modelos diferentes de verdad están muy muy bonitos y tenemos varias carátulas ahora sí que para todos los gustos tubular es una marca muy solicitada y aquí tenemos este que viene con segundero independiente es un poquito más caro este lo tenemos en un precio de 198 aquí viene el segundero este circulito es el segundero sí vienen diferentes carátulas también tenemos redondos este viene siendo como cuadradito pero vienen diferentes diseños ahorita los vamos a mostrar este es un exhibidor y aquí de este lado tenemos más miren nada más mira hoy está precioso está muy bonito 100% contra agua acero inoxidable y aquí como para oficina este es un poquito más discreto el modelo es un poquito más discreto hay muchas opciones aquí para todas las ocasiones para todas las personalidades también exactamente estos son de los sencillos aquí en este manejamos varias carátulas igualmente vienen diferentes este es como fiel de cocodrilo exactamente ese es el de espejo ese es el que luego me vienen a buscar este de espejo mira si porque se ve como que la maquinaria ajá que lindo está tengo este modelo y tengo otro que es como si tuviera varios circulitos son dos modelos padrísimos y tengo los de caucho que es de batman aquí tengo un logotipo aquí se alcanzará el logotipo de batman ah si ahí está todos vienen con fechador original qué bonitos y este en cuánto está también en 179 179 este tenemos varios diseños todos estos son igual más de 30 modelos diferentes y valen diferentes no en estos sencillos los tenemos en el precio de 179 todos vienen con fechador ah bien y el que viene con secundaria independiente y fechador está en 198 ah ok ok este que está por aquí llegaron un videojuego que de hecho yo creo que ya lo promocionó en la otra tienda si de audiotek nos acaba de llegar este videojuego está muy bonito realmente viene muy completo lo tenemos en un precio de 3.90 de 3.90 ajá aquí viene con una una memoria viene muy bonito de hecho nos acaba de llegar si tenemos los ventiladores este viene con agua en el precio de 57 pesos que viene siendo bueno se alcanza a ver la kuromi que si la kuromi la melody y bueno este es un ajá es este humilificador ajá ay no refrescan super bien la carita y bueno nos volvieron a llegar lo que son los encendedores estos ya los habíamos mostrado anteriormente cuando fue el día de papá así lo máximo ahí está luz se viene con luz sí ahí está ¿cómo se llama ese tipo de recargables este plasma plasma ok está genial y se carga de aquí ok y este ¿en cuánto nos queda? 155 155 sí y bueno aquí tenemos lo que son los relojes estos que también ya los hemos promocionado en un precio de 60 pesos esto es este chip súper económico ahorita para las salidas de las escuelas sí este es opcional porque ya dirá realmente le das su reloj exacto en este caso que quieren un accesorio para su vestido o su traje esta es una buena opción para dar un regalo con mucho brilli brilli adentro claro que sí tienen varios modelitos son como unos 20 modelos diferentes ay están excelentes súper económicos y aquí tenemos la línea dobleco que es 100% contra agua muy confiable esta línea la hemos trabajado por muchos años y ha salido muy bueno la verdad es muy confiable mucha gente ya la conoce cuando vienen a preguntar por él realmente es mucha confianza porque es acero inoxidable y es contra agua este lo tenemos en un precio de 248 248 ok y 220 los que son totalmente cromados que son estos de aquí es de la misma línea aquí debajo tenemos unos que nos acaban de llegar estos delgaditos están muy bonitos estos de colores entonces los tenemos en un precio de 70 pesos órale están muy bonitos igual muy económicos así es están precios me encantó este con la carátula este roja ay y se ve hermoso verde mira te quito el plástico para que puedas ver muy bien ay sí se ve preciosos y aquí tenemos este otro el azul están muy llamativos ahora sí vale la pena es un buen regalo y bueno aquí tenemos los relojes con yo-yo los relojes para las enfermeras ok de este me llegaron unos ocho diseños diferentes vienen muy bonitos vienen varios modelos este otro modelito miren la cruz roja una camisita creo que es de Lins si no me equivoco creo que es de Lins miren ay bien tienen varios tienen varios bueno estos son de brochecita cabe mencionar que estos nada más se ponen en la parte de aquí bueno yo les también y así se ve ajá ay se ven son los gemelos están bien bonitos para que vean el reloj sí vienen varios diseños están súper bonitos todos miren son excelentes los relojes de enfermera sí bien y el Lins se le hice ah ven sí de hecho a ese creo que nada más le hicieron pero no hicieron hasta tu relojito amigo mira acá mi amigo así te parece que ya estás más guapo amigo definitiva qué quieres que te tomas una coca dos cocas una light dos cocas bien frías vení porque te halaga mi amigo está bien chileadillo acá mi amigo vean ahorita muy precioso se parece a no no lo voy a decir porque me van a a luchar me van a resurar se van a justiciar dice mira aquí ya se parece aquí te parece ah sí nos van a linchar mejor no decimos no decimos no decimos nada más dice abrazos no balazos que quede en el que nada más va a quedar en el anonimato nada más ah sí hay varios pero estos que son así como de personaje valen diferente este es a 65 y este es 60 a 60 todos estos a 60 todos los de broche son de 60 y los de yo-yo están de 65 ah ok 65 ok y vienen varios diseños vienen este niki ironman este woody mario este es el el otzo el otzo el otzo y faltan todavía modelitos pero bueno muchísimos pero sí tenemos más modelos está bien padre esta tienda siempre sorprendiendo miren niki ok al vaquero perfecto esos son los del termera porque realmente luego vienen y me preguntan por este tipo de reloj no siempre nos llega este surtido de hecho apenas qué bueno que nos dio tiempo de traer novedad son modelos nuevos este es un poquito más discreto sí que nos piden modelos más discretos bueno decían yo no quiero a woody ya no te lo dejo ay están bien bonitos oye para que aprovechen y vengan a hacer sí vengan a visitarlos vengan por sus relojes de enfermeras enfermeros muchos modelos estos también están muy bonitos de kuromi kiki melody oye están bien padres están muy bonitos y se ven muy bonitos estos los tenemos en un precio de 65 pesos parecen hasta dulces sí ¿verdad? parecen paletas sí están bien bonitos sí pueden ser para las niñas de primaria hasta secundaria créeme que hay hay muchas que luego las traen si les gustan aunque estén hasta en la universidad te diré yo soy muy rara ponerme cositas por decir de niki y todo eso yo soy medio tosqueta las manos no mira ay no así de sencillamente así me hubiera así me hubiera hecho ya no hombre sí está bien bonito ay kiki melody y todo el extensible viene grabado es de caucho tiene muy bonito para que provee bien bonito y así se vende bonito todos los demás y aquí tenemos con moñitos esto viene con la carita de kiki de color rosa aquí esto todavía nos quedan algunos negros blancos y rojito por acá sí ok hay muchos colores en un precio de 65 para que aprovechen aprovechar y aquí tenemos los touch que son contra agua estos son parecidos a los smart pero son estos miren a 165 y son la prueba de agua contra si se lava las manos si te olvidó bañarte y no te lo quitaste no les pasa nada ah ok está muy muy padre y también tenemos para dama de hecho también ahí nos faltan colores pero también los tenemos disponibles un color nude morado rosa fuchsia azul marino azul cielo sí tenemos los colores y eso de dama ¿en cuánto te da? de 155 155 ok también eso se ve bastante bien este y tenemos por acá como estos que son este para los niños estos los tenemos en un precio de 65 pesos niños niños de verdad esto me gustó para mí jajajaja 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 este es bien bonito jajajaja no te digo que para los niños que a mí me gusta jajajaja jajajaja dice yo ya y ya todavía se emocionó a este niño y solamente si ah no si hay colores hay colores tenemos color rojo azul cielo verde y negro y negro ok 5 colores en cuánto en 65 65 pesitos y estos de por acá estos los tenemos en un precio de 75 vienen todavía nos quedan algunos colores son touch son touch ok perfecto ay ay si que lindos a 37 pesos vienen varios modelitos tenemos de barbie de blanca nieves y de pros están muy bonitos padre y para los niños también hay niña para niño para niña súper económico solamente luz verdad si luz y este y también tengo aquí estos de luz este prende en circulito ah ya de colores este lo tenemos en un precio de 35 pesos ideal para todos los niños el kinder llegan con su relojito bueno estos son como los que vimos y estos son digitales aquí la diferencia entre ambos es que este es digital y este es de manecilla ok este es un poco más barato este lo tengo en un precio de 35 pesos es musical ajá ah si como que le escucho la musicita es musical y también tenemos los que son fluorescentes estos de oriente veneno en la oscuridad exactamente es a 37 pesos 37 súper económicos muchos modelos infantiles para niña para niña miren nada más y aquí tenemos algunos de toes con 7 luces de color alarma cronómica y fechadora en un precio de 75 pesos súper hombre esto está genial ok que son contra agua a ser inexperable 100% original doble Q gracias ah doble Q bien y tenemos para caballero también originales ay está hermoso así como estos tenemos así y tenemos con número que a veces hay personas mayores que ya no alcanzan a distinguir bien los números exacto ahí me favorece muchísimo este tipo de reloj doble Q doble Q y no hay una infinidad de modelos como se puede ver esta vitrina súper llena son muchos estos son un poquito más caros que los otros este está en 248 pero es de la misma línea hay dorados y combinados estos son para caballero y diferentes carátulas aquí tenemos también combinados al mismo precio 248 248 y estos se ven en la noche la numeración si se ven como que los números son fosforescentes aquí tenemos también de dama que fueron como los que mencionamos ahorita y tenemos también la línea de micol micol tenemos así como estos contra agua 100% contra agua y son de lujo y la máquina es japonesa ah japonesa ahora para las salidas de las escuelas que belleza de verdad son originales 100% originales si tenemos en varios diseños para que lo den de obsequio o se veían todas enlajadas y lujosas a la graduación si están muy bonitas valen la pena si es bello y es un buen regalo un buen accesorio bueno de este tenemos más de 20 modelos diferentes oh si muchísimos me queda claro este por decir no trae numeración es muy este es uno de los más este digamos que oh si es lindo y la cadena viene muy delgadita es uno de los que nos acaban de llegar de los más nuevos ok están todos bellísimos y tengo también confechador y si estos son de fechador de lujo ah ok si a 2.95 este trae día y fecha original y no son nada caros no es muy buen precio para que se animen hacer un buen regalo eso sería ideal que aparte es con tragua si nombre está precioso y bueno aquí tenemos algunos ay eso es una cosa preciosa no sé cómo me encantan esos modelos son nervosos entonces estos los tengo en un precio de 360 le llamamos doble cup de tatillo lujo este es que si tiene que ser viene muy muy bonito muy finito tiene planito no está precioso 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 y lo tengo en diferentes carátulas hasta este petatillo se ve como diamantado si se ve hermoso y este viene como con una lluvia de brillantitos mira ay se ve bien bonito ideal para un regalo si está planito planito hasta el color también se ve muy enigmático si y este es como un poquito más conservador pero se ve muy elegante muy bonito claro se ve súper lindo hay que tener de todo ahí guardado en nuestros cajones sí para diferentes situaciones sí porque luego a veces sí se nos complica cuando vamos a tener un evento o algo así no tenemos qué accesorio ponernos sí tenemos el deportivo y luego decimos no ahora nos toca ponernos no de lujo sí de improviso no de veces dices de repente llega así el compromiso y no sabes qué ponerte con un vestido porque usas puros relojes deportivos exacto y si le batallas y tenemos aquí los de la línea de lombok estos los tengo en un precio de 230 también viene para corregir para que le recorras el extensible lo ajustes perdón y te quede mejor lo ajustes y lo quieres mejor te ajusta tu mano original lombok lombok la línea de lombok también es muy confiable yo la recomiendo mucho porque en lo personal yo tengo este uno que otro relojito también qué cosa este vino con fechado lo tenemos en un precio de 250 día y fecha y está bien bonito y hay uno que en lo personal lo voy a decir está y me encanta me quedan pocas piezas como este cuadradito y combinado en color ay sí ay está precioso también me parece que todavía tengo en azul y en plata ay nada más antoja miren nada más qué belleza de relojes y todos estos también tenemos los de caballero así mismo los de caballero así de dame caballero del mismo ahí se ve las parejitas este es el de caballero puedes hacer tu como quien dice tu parejita tu juego ya sea no se vayas a un evento o a una boda haces tu jueguito ándale sí se va a ver padrísimo y ya no te complicas algo así ahí está en combo pareja así igualmente con el de caballero así ya no te complicas mira es un bonito reloj a mí no me gusta mucho es que trae también modelos muy bonitos muy buen gusto para seleccionar la mercancía miren este es un fósil automático está padrísimo está muy bonito lo tenemos en un precio de 450 es petatillo y tiene para ajustar está muy bonito sí oye está bien hermoso tienen tres colores que viene siendo el color bronce en negro y en plata y la verdad estos nos acaban de llegar porque realmente los automáticos hace mucho les hicimos promoción pero venían en la marca este patito que le llaman sí estos son de marca de mejor material y vienen más bonitos y tienen para ajustarse sí están preciosos a mí me encantan los de petatillo no sé qué tienen pero me gustan mucho son muy bonitos muy elegantes se ven padres sí no se aburre ¿no? bien también es de petatillo viene con fechador está muy bonito de la marca Longbox viene combinado sí bronce con plata casi no se ven así siempre regularmente es blanco con dorado este está excelente está muy bonito ¿en cuánto quedó este? este lo tenemos en $2.30 $2.30 también un buen reloj muy buen precio también lo tenemos este modelo así mira ay está muy bonito tiene como difuminada la carátula sí y también viene con fechador está hermoso está muy bonito y tenemos la línea de tubular también no sé qué va atrás también saca su línea de petatillo de petatillo con segundero independiente en $2.30 viene muy bonito también su segundero qué chistoso se parece como que al swatch yo le doy así como que un aire muy delgadito y finito no más finito que este pero también hay para todos los gustos bien bonitos este lo tengo en negro y en azul mira mira nada más esta cosa preciosa los colores me encantan y las combinaciones ¿y todos valen lo mismo? este de estos ah no este $2.30 sí $2.30 sí son de la misma $2.30 este lo tenemos en un precio de $2.45 doble tiempo contra agua y es petatillo de la línea tubular ok viene muy bonito súper lindo el modelo para regalos para las raciones acuérdense para que lleven un bonito regalo sí dama también son contra agua toda esta línea tenemos aún aquí es que sacamos algunos con fechador y otros sencillos cabe mencionar que bueno son el precio tiene mucho los sencillos los tenemos en un precio como este de $220 pesos este es un sencillo también es acero inactuable y es contra agua ok de este tenemos varios colores y modelos que viene siendo como este mira y también ay se ve bonito brilla lo tenemos aquí en plata este también es sencillo mira que bonito con número romano sí todos estos son del precio de $220 $220 estos modelitos que están por acá estos mira ok estos son de $220 son acero inoxidable y la máquina es japonesa son de dama ajá y aquí tenemos estos que son con fechador tú los puedes ver como si fueran igual pero no este viene con día y fecha sí así es están muy bonitos y resistente el agua ¿verdad? como salpicaduras lavado de mano y aquí tenemos también estos que son también como tipo roles oh qué lindo estos son como tipo roles sí está precioso y vienen en dorado plateado y combinado y este cuadradito también se ve precioso están muy bonitos números romanos y aquí tenemos como estos también el $220 son de caballero ajá este es $220 mira con tragua 100% con tragua todo esto es con tragua $220 aquí tenemos con como este modelo con fechador los tenemos el $230 tenemos bases de modelitos pero bueno ahorita nada más estamos sí un ejemplo de lo un poquito de mucho de lo que manejan aquí porque manejan una variedad súper extensa es muy muy grande en relojes para dama para caballero juveniles para niños no 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 que viene más planito esto lo tenemos en un precio de $262 son planitos si que es con mi tragua que hay personas que luego no les gusta este les gusta este tipo de broche que viene así sí es cómodo es más cómodo bueno y también lo puedes recortar entonces eso es lo importante que también se puede recortar ay se ve genial este lo tenemos en $262 vienen carátulas blanca en colores beige y blanca $262